Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Acá con un nuevo video de tu serie favorita, El Final del Paraíso. Adelanto exclusivo de lo que verás en esta nueva temporada, parte número 2. Bueno, para empezar les quiero aclarar que estos videos que están viendo del Final del Paraíso son promos y adelantos, no es el trailer oficial. Veo muchos que publican junto al video trailer oficial, pues no, no lo es amigos, ya que el trailer oficial suele tardar de 2 a 3 minutos. El trailer oficial muy pronto lo tendrás por la página oficial de El Final del Paraíso y también por este canal. Bueno, en este adelanto que vimos vamos a ver que Mariana fingirá ser secuestrada, ya que es raro que Titi la secuestre, ya que ellos tienen una compatibilidad y son socios del cartel de las babies. Y por supuesto que es madre de la hija de Titi. ¿Hasta dónde llega la maldad de Mariana? Que va a fingir un secuestro para atrapar a su propia madre. Acaban de lanzar dos promos en la cual en uno de ellos sale Jota tatuado con el nombre de El Final del Paraíso. ¿Tú también como fans te tatuarías el nombre de El Final del Paraíso? Déjame en los comentarios. ¿Qué tramará este dúo del cartel de las babies? Mariana y la Diabla también dan a promocionar el nuevo nombre El Final del Paraíso. Y en otras noticias, la fecha del estreno del Final del Paraíso será este martes 30 de julio. Y para los que preguntan en Netflix será en el 2020. Y llegó el momento de los saluditos de los que comentaron en los videos anteriores. Saludos para Ismael Matías de República Dominicana. Saludos para Leisa de Argentina. Saludos para Agustín de México. Saludos para Rebeca González de República Dominicana. Saludos para Jessica Johanna Riveros Arias de Chile. Saludos para Belito y Omar de Francia. Saludos para Rudy Rodríguez de Cuba. Y saludos para Marta Sestero de New York. Si tú también quieres tus saludos no olvides comentar tu nombre y de qué país me sigues. Que en un próximo video te estaré dando tus saluditos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no olvides dejar tu super like y compartir. Y si no te has suscrito pues te invito a suscribirte para que no te pierdas las mejores noticias de tus series y novelas favoritas. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. No quiero que te vayas mi vida solo está saliendo y después de una noche prohibida perdido en tu cuerpo perdido que el tiempo se detenga y por siempre pudiera quedarme contigo solo contigo estaré lo que pido cerquita de tu. Chau chau.